Familia, bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Elina, para todos los que saben y para los que no Para los que son nuevos acá, bienvenidos sean familia Les comento familia, que vine al campo familia Es una quesadilla la que le llevo a mi mamá y a mi abuela Porque mi abuela se encuentra acá Y ya tenía días de no subir, así de que familia Espero que los que puedan grabar este día les guste mucho Y ya te digo, suscríbete si no te has suscrito Y dale like al video y deja un bonito comentario Así que síguenos viendo familia, disfruta el video Y bien familia, seguimos acá, apenas llegué a casa de mi mamá Tenemos un nuevo integrante Ay, no seas así Miren lo que está haciendo Suelte Apúrese, ay me suelte No, apúrese Te canso No, 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 no No, 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 no Ya déjame Déjeme Pues Bueno pues Vamos a dar la quesadilla Este pan Que te lleve la quesadilla al cone y bien familia en este momento vamos a entrar directamente ya a la casa de mi abuela con este perrito molestón así que a ver qué cara pone porque ya tiene como tres días o cuatro pero quizás a tener más a ver no te cuesta esta muy corta aquí no va a poder salir se quedó trabado la abuela se fue veniste vos veniste baila 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 no 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 vean que estamos juntados, yo digo a la Cati. Estamos reunidos en familia. Estoy con tres nietas y dos hijas. ¿Y ese viñeto que está ahí? Mamá ahí ya vio que todas las chancomidas de los sonpopos andan. Todas las chancomidas andan de los sonpopos. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Es que con eso que se andan peinando los pelos, todas chancomidas les quedan. ¿Nieto de la abuela? Mi nieto es. Ah, mi nieto. Creo que hijo tuyo es. ¿Puerco? Hijo tuyo creo que es ya. Y bien amigos, nosotros seguimos acá en el campo. Solamente quiero mostrarles unas flores que tiene mi mamá acá. Es súper, súper bonito como se ve este jardín. De igual forma en esta parte de acá en mi canal no habían visto no habían tenido la oportunidad de ver o yo no les había mostrado. En la parte de acá como pueden ver allí hay plantas que son flores. Ya vamos a ir a ver qué es lo que mi abuela anda haciendo y vamos a ver si le ayudamos aquí la pueden ver, ahí anda trabajando. Así que voy a ver a ver si puedo ayudarle en algo. Es algo bonito poder ayudarle a las personas de acá. Así que se siente bien poder ayudar en algo, familia y como decía les quiero mostrar parte de las plantas, de las flores que tienen acá. Cómo se ponen así verdecitas. Está haciendo una brisa muy rica. Como pueden ver la parte de acá estos son huertas, así le llaman que son los que echan pues los racimos que son los guineos o los bananos. También hay matas de huertas que son que son de plátano. Así de que bueno pero como les decía quiero enseñarles parte de el prado de acá como tiene mi mamá las flores. Así que sigue viendo el video. Espero que te esté gustando. Acá nos encontramos una mata de chile. Bueno en este caso pues ya están los chiles hasta secos porque no los no los comen familia y para las personas que les gusta el chile más que todo en México eso picantito que se siente muy muy bien y disfrutarlo en cada comida. Y bien amigos en estos momentos tengo un invitado especial. Se llama Conor. Conor. ¿Cómo es? Cono. 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 Hola Cono. Deja mi pelo. Le gusta morderme mi pelo pero en estos momentos familia voy a ir... Ok. En estos momentos voy a ir donde anda mi abuela. voy a ver si le puedo ayudar en algo. Así que... Vamos a ver. Síganme. Vamos. Se siente bonito poder estar acá con la naturaleza, el campo, escuchar como cantan los pajaritos, las aves. Se siente increíble familia y ya extrañaba en realidad el campo porque siento de que a pesar de que tuve mi infancia acá no se puede olvidar de donde uno va. Es bueno. Es lo que me sucede a mí no sé a ustedes pero sí. Yo no puedo olvidar de donde voy. Y en estos momentos mi abuela anda desherbando. Desherbando se llama estar arrancando un monte o pues plantitas que no son bien recibidas en la tierra. Es exactamente donde están esas plantas que en estos momentos se lo pueden mostrar. Pero es de una tía que los cultiva porque echan muchas flores y pues lo que hacen es vender esas flores. O de igual forma también darlos a las iglesias que pongan flores así en los ministerios porque recuerden que las plantas son lo más hermoso que hay y que sean naturales están más que perfectos. Pero en estos momentos vamos a ir familia y siento de que lo menos que yo puedo hacer es ofrecer mi ayuda. Quizás no soy acostumbrada a tocar se podría decir la tierra o andar haciendo trabajos del campo. No me acostumbraron a ello pero se siente bonito poder ayudar con las manos de uno y decir bueno voy a ayudarles porque si a veces uno en realidad no quisiera que la familia ande trabajando o haciendo ahí los quehaceres familia porque se siente feo yo como persona a veces me siento como dicen por ahí un poco hay disculpen la palabra inútil porque uno quisiera dar más poder ayudarle más a la familia y decir yo quiero poder aportar más yo quiero ayudarles aquí pero por el momento que no se puede lo que puedes hacer es ayudar con tus manos y echarle ganas familia así que espero que les este gustando este video y te invito de nuevo a que te suscribas y que le des like al video así que sigue vamos hola abuela si me callara si me callara ay jajaja pero de siete a doce y de doce a cuatro mire ya me va a arruinar ahí jajaja son las ocho viene una hora tarde ay no hombre ya esas cositas negritas que se ven acá son chuptes ya arruinados acá está el palo de chupte le cayeron le cayeron porque se caen porque no los cortaron pero se caen porque ya están ya están sazones pastados ya mirad ya está bueno ya está bueno ya está bueno ya está bueno con una tortilla caliente tostada si 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 como le va a ayudar ahí ah ya me va a ayudar de que allí puede empezar ahí todo el pontejito el pontito el pontejito el pontejito y se me hacen ampollas ahora va a ser una vez después se van a sanar solo así ay Dios a ver pero con ahí tiene que dar una conchugada a lo mejor que los plantitos no se arruinan ay aquí casi ya quedó limpio la pontejito aquí es loré de coyote la que? loré de coyote que es eso? esta hoja a ver esta si le dicen esta esta es oreja coyote ahí le dicen de nombre y la alcapa la deja si pero esa chiquita no la arranque esa 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 es chiquita es flor la voy a sembrar a ver la es bonita como se mira todo en el teléfono la celeste 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 La niña Gabriela ya anda echando el arco, ¿está bien? ¿Pero con este ayudante seguro? ¿Terminas rápido o ya? Sí, pues sí. Esa es la cosa. ¿Ya andas cansada? No, solo me arden las manos. De verdad me arde. Tengo poco costumbre. ¿Y qué se supone? ¿Qué estás haciendo? Voy a sembrar uno que me dijo la abuela, pero ya. Abuela, pero préstame el asado. Sí, porque yo... Pero si no vas a ser tan hondo, la muerte se cubra la cebollita. Abuela, pero bien grande. Ok. La cebollita. Sí. El asado. No me molesta. No me molesta. La deuda. No me pate que como dormida. familia como pueden ver ya esa parte ya quedó muy muy limpia de monte así de que hasta aquí vamos a llegar con respecto a esto lo que puede hacer familia pues ya está hecho y pues falta toda esa parte así de que lo vamos a dejar hasta aquí ya vamos a almorzar así que síganos viendo